El amor está en el aire, está en el aire, cuando me miraré a ti. Love is in the air, is in the air, when I'm in love to you. I love myself, I love myself, the love is in the air, when I'm in love to you. Love is in the air, is in the air, the love is in the air, is in the air. Love is in the air. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, love is in the air, love is in the air. Love is in the air, the whisper of the tree. Love is in the air. Love is in the air. Love is in the air. Atender 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 Hola, mi amor Love is India Hola In the whisper of the tree Hola, ¿quién es? En un congreso, después te llamo Love is India Hola, bebé In the thunder Of the sea Ani, para vos, pánca En el yo no se muestra Yo no me facilita La risa La risa La risa Con la tierra Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, amor, 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 en el aire está el amor. Te amo, 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 te No quiero respetar, porque esto es lo que creo, cuando te doy la mano en paz, ya se viene el brillo. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. y sin mí El Grupo Caliope Fuerte el aplauso para ellos